¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de direcciones. Hoy vamos a conocer vocabulario para poder hablar de las direcciones. Cómo preguntar por direcciones y cómo dar una dirección. ¿Ok? So, the title today is asking for directions and the objective is to give directions. Here we have some vocabulary. Acá ya tenemos algo de vocabulario. Turn left o turn the left sería doblar a la izquierda. Recuerden registrar todo en sus cuadernos. Turn right sería doblar a la derecha. Right. Go straight sería seguir derecho. O go straight ahead. Straight ahead. Go down. Es lo mismo que decir bajar. Bajar por tal calle, por ejemplo. Go up. Sería subir. Subir por tal calle. Go back. Devolverse. Go back. Let's start. Where is the hospital? Where is the hospital? This is a typical question where you can ask how to get to a place. Pregunta típica donde usted puede preguntar dónde está un lugar o cómo llegar a un lugar. So, where is the hospital? There it is. ¿Dónde está el hospital? Ahí está. Yes? ¿Me siguen? Are you following me? I'm here. It says you are here. Tú estás aquí. So, where is the hospital? ¿Se acuerdan que en el último video estuvimos viendo las preposiciones del lugar o prepositions of place? Vimos algunas como next to, al lado de, in front of, al frente de, en between, entre, across from, al frente de, cruzando una calle, on the corner of, sería en la esquina de. Entonces, aquí podemos utilizar varias. Si queremos decir dónde está el hospital, podemos decir que está frente, ¿cierto? Al cine, cruzando la calle, ¿cierto? Across from, de cinema. Podemos decir que está al lado de la estación de policía o next to, de police station. Next to, de police station. Podemos decir que está en la calle King's Road. Esa es la calle en la que está, ¿cierto? So, you can say, the hospital is on King's Road. El hospital está en la calle King's. ¿Se fija? King's Road. Hay varias posibilidades. Cualquiera de esas que yo mencioné recién está correcta. Acá tenemos el ejemplo escrito. The hospital is next to, al lado de, the police station. Al lado de la estación de policía. También podemos decir, the hospital is in front of the cinema. In front of the cinema. Frente al cine. Prepositions of place. Where is the? La pregunta que vimos recién, ¿cierto? ¿Dónde está? Y el lugar mencionaríamos acá. Where is the? Use prepositions of place to say where these places are. Use preposiciones entonces de lugar para decir dónde estos lugares están. ¿Ok? For example, here we have one, two, three, four, five places. Cinco lugares, ¿cierto? Five places. We have the coffee shop, the bank, the city hotel, the books, or bookstore, and the church, la iglesia. ¿Sí? Some examples. The church, this one, is next to the bookstore. Yes. The church is next to the bookstore. Está al lado de la tienda de libros, ¿cierto? The bank is between, the bank is between, the hotel and the coffee shop. Atención con esto. Siempre que utilicen la preposición between, van a tener que mencionar los dos lugares que están a los lados para poder decir que está entre, ¿cierto? Y en Spanish, el hotel está entre, perdón, el banco. El banco está entre el hotel y la tienda de café. ¿Se fijan? O la cafetería. El banco está entre el hotel y la cafetería. Hay que mencionar sí o sí los dos lugares para poder decir que está entre. Ahí están los dos lugares, ¿ya? No es lo mismo que pasa cuando hablamos de al lado de. Podemos decir, the bookstore is next to the church, o the bookstore is next to the hotel. Podemos decir que está al lado de la iglesia, o podemos decir que está al lado del hotel. ¿Ya? Solo con mencionar el lugar que está al lado está correcto. En cambio con between, hay que mencionar sí o sí los dos lugares, ¿ya? Para decir entre. Let's continue. Asking for directions, expressions. How can I get to the? Recuerda anotar el significado de esto también en el cuaderno, ¿ya? La oración en inglés y en español, para que la recuerden más adelante. How can I get to the? ¿Cómo puedo yo llegar a? How can I get to the? For example, how can I get to the school? How can I get to the school? Si ven a un compañero perdido cerca del colegio y les dice, how can I get to the school, les está preguntando cómo puedo yo llegar a el colegio. The school. Yes. Y ahí usted va a tener que dar la dirección con lo que vamos a ver ahora. Y la siguiente pregunta. Where is the? ¿Dónde está? Y ahí mencionar el lugar. Where is the school, for example? ¿Dónde está el colegio? Puede decir, the school is next to, está al lado de, y menciona lo que tenga al ladito. ¿Ok? Next to another school. Está al lado de otro colegio, ¿cierto? Puede ser una opción. Here, some tips. Use polite expressions like excuse me or can you tell me to ask for directions. Polite means cortés, cordial. Entonces, siempre utilizar expresiones cordiales como like, excuse me, disculpe, o can you tell me, puede usted decirme, para preguntar por direcciones. ¿Ok? ¿Ok? Dos expresiones también muy utilizadas para dirigirse con cordialidad hacia la persona a la que están pidiendo ayuda. So, you can say, excuse me, excuse me, how can I get to the school? Or, excuse me, how can I get to the bank? Or, another option, can you tell me, how can I get to the school? Or, can you tell me, where is the supermarket? Yes, ¿me siguen? So, giving directions. Here we have some words that we already saw at the beginning. ¿Bien? Acá hay algunas palabras que ya vimos al comienzo. Some verbs. Like, turn left. Doblar a la izquierda, ¿cierto? Turn right. Doblar a la derecha. Go straight or go ahead. Seguir derecho. Go past A, for example. Let's think this is a supermarket. You can say, go past the supermarket. ¿Sí? Pueden decir, sigue pasando el supermercado. Imaginando que A es el supermercado. Go past the supermarket. ¿Ok? And cross, cruzando la calle. It's a cross from. Y pueden mencionar el lugar que está al frente, cruzando. Here. At the corner of. What is at the corner of? En la esquina de. Siempre que digan en la esquina de, at the corner of, van a tener que mencionar los nombres de las dos calles que conforman la esquina. ¿Ya? You can say, at the corner of Los Alpes and Illanes. For example. ¿Ok? At the corner of Los Alpes and Illanes. Y ahí están diciendo en la esquina de Los Alpes e Illanes. Y menciono las dos calles. Next to. Al lado de. B is next to A. For example. B está al lado de A. Opposite. Opposite is the same as in front of. ¿Ya? Al frente de. And between. Entre. Que ya lo habíamos visto. Recuerden que con between también deben mencionar dos cosas. Esta vez, los dos lugares que están a los lados. Para quedar entre. Here we have left and right. Izquierda, derecha. No lo olviden. Left, right. Walk or go straight ahead is the same. Lo mismo. Pueden decir walk straight ahead. Y están diciendo caminar derecho. Or go straight ahead. Ir derecho. Lo mismo. Look at here. Some examples. You are here. Usted está aquí. Y les voy a preguntar, por ejemplo, cómo llegar, cómo puedo llegar a el teatro. Vamos a usar la pregunta que vimos antes. How can I get to the theater? How can I get to the theater? Theater. Yes? Podemos decir go straight. Seguir derecho, ¿cierto? Go straight one block. This is one block. This is one block. This and these are two blocks. Yes? Una cuadra. Otra cuadra. Si la juntamos y esta y esta serían dos cuadras. Two blocks. Y yo le estoy diciendo go straight one block. Entonces avanzamos una cuadra. Here. Turn left or turn right. Doblar a la izquierda o doblar a la derecha. A la izquierda, ¿cierto? Tienen que imaginar que usted es un monito que va caminando y llegó aquí. Izquierda o derecha. Izquierda para ir al teatro. So, go straight one block. Turn left on Queen Avenue. Doblar a la izquierda en la calle Queen Avenue. Tal como dice ahí. Turn left on Queen Avenue. Go one block. Avanzar una cuadra. Y aquí doblamos a la derecha o a la izquierda. Recuerden que usted es un monito que está mirando desde arriba. ¿Ya? Por eso acá le quedaría esto a la derecha y este le quedaría a la izquierda. Turn right. ¿Cierto? Ahora debería doblar a la derecha. Turn right on Lane Street. Doblar a la derecha en Lane Street. And va caminando el monito. Y acá usted tiene que decirle dónde está el teatro. Hay muchas posibilidades. Podemos decir que está frente a la farmacia. The chemist. Podemos decir que está al lado de la escuela. ¿Cierto? Next to the school. O podemos decir que está en la calle Lane Street. It's on Lane Street. Cualquiera estaría correcta. Yo voy a decir It's in front of the chemist. It's in front of the chemist. ¿Se fija? Y ahí la persona llegó al teatro. Look at here. How can I get to the school? How can I get to the school? Ahora están preguntando cómo puedo llegar al colegio. Acá tenemos las instrucciones. Partimos aquí, ¿cierto? Go one block. Vamos a leer esto de acá. Yo lo sigo con la flechita abajo. Go one block. Turn left on Queen Avenue. Doblamos a la izquierda aquí. Walk one block. Caminamos una cuadra. Turn right on Lane Street. Doblamos a la derecha en Lane Street. And go one block. Y avanzar una cuadra. Quedamos aquí. Pero aquí no sabemos si está la izquierda o derecha. Y aquí está la instrucción final. It's on the right next to the theater. It's on the right, a la derecha. Next to the theater. Al lado del teatro. Y ahí quedó clarito. ¿Sí? Siguiente. How can I get to the shopping center? ¿Cómo puedo llegar a el shopping? ¿Cierto? Nosotros también le decimos así. El shopping o el centro comercial. Where is the shopping center? Where is it? ¿Dónde está? There it is. Ahí está. Y nosotros partimos acá. So, go one block. Go one block. Turn left on Queen Avenue. Doblar a la izquierda en Avenida Queen. ¿Cierto? Aquí. Walk one block. Caminar una cuadra. And turn left on Lane Street. Y doblar a la izquierda en Lane Street. Y quedamos aquí. Y ahora viene la indicación final. It's in front of the Italian restaurant. Estamos aquí. It's in front of the Italian restaurant. Al frente del restaurante italiano. Y ahí quedó clarito que ahí está el mall o el shopping center. ¿Me siguen? Now you do it. Ahora usted, con el mismo mapa que vimos anteriormente, va a anotar la respuesta en su cuaderno. ¿Ok? How can I get to the music shop? ¿Cómo puedo llegar a la tienda de música? And how can I get to the public toilets? ¿Cómo puedo llegar a los baños públicos? ¿Ya? Puede mirar el mapa ahí en grande, volviendo atrás en la grabación. Y lo responde en su cuaderno. Recuerden anotar las preguntas y las respuestas. ¿Ok? And that's all. Sería todo. Remember. Take pictures. ¿Ok? Tomar fotos al registro. Y enviarlos a mariahosee.telsisalinas.colegioebm.cl Or in English, mariahosee.telsisalinas.colegioebm.cl ¿Sí? A new tongue twister for you. Repeat after me. A big black bug beat a big black bear. Again. A big black bug beat a big black bear. One more time. A big black bug beat a big black bear. Look for the translation on Google. Ok. Voke la traducción en Google. And that's all for today. See you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. Bye. 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 Bye.